Es verdad, después de muertos nos maquillan. Sí, te vas para allá, mmm, buenísimo. ¿Qué opinarán los gusanos al respecto? ¿Cómo es verdad? ¿Te imaginas que sepan diferenciar en plan, mmm, este era más pastor, este era mejor? Mmm, este tenía más dinero, este era más pastor. ¿Será el mismo maquillaje debido de muertos? Sí, ¿no? Sí, no, supongo, no. No sé. No lo sé, no lo sé. No es maquillo muerto. Si alguien maquilla muertos, que lo diga. O sea, que es maquilla muerto y sabes si es el mismo maquillaje para los vivos que para los muertos. En los comentarios. O si alguien quiere estudiar eso y está informado, que lo diga. En los comentarios. Es la pregunta de hoy. ¡Bienvenidos! Soy Carmen Feratacó. Enéas Bler. Y hoy te hemos tenido un vídeo de... Reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Soy Tribu, capítulo 90, titulado... Viajando por Colombia de Cudinamarca a Boyacá. Cudinamarca a Boyacá. Cundina. Cundinamarca a Boyacá. Lo de Cundinamarca no se lo estamos diciendo bien. Cundinamarca. Boyacá creo que sí, porque tiene el título... O sea, título. Tiene la tilla. Boyacá. Boyacá. Nos quedamos en el último con el señor de la barba blanca. Sí. ¿Te acuerdas de él? Sí, que parecía Papá Noel. Que nos quedamos con ganas de seguir conociendo más de él. Así que supongo que en este capítulo seguiremos viendo más y conoceremos un poco más de él. Sí, a ver si la entrevista. Un médico yo que sé, ¿no? Sí. Por cierto, daros muchísimas, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si te has que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea, ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Y si está la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque subimos vídeos todos los días. Bueno, Don Gonzalo. ¡No, Don no! No me trates de Don, Agustín, que no hay nada más triste que tratar a un pobre de Don. Me decía una y otra vez Don Gonzalo Maecha, el artista al que fui a visitar a Machetá, un pequeño pueblito de Cundinamarca, departamento de Colombia. ¿Eran cerditos? Sí, eran cerditos. Como cerditos de toncha, ¿no? Sí. Bueno, muy patidas. Estas cosas son sueños. En el cuarto donde tú dormiste, dormiste con muchos sueños míos. ¿Qué son los cerditos? Son los paramilitares, el ejército, la policía, los guerrilleros, son todos juntos que tienen autorización única para matar. Cuando haya paz, todos estos cerditos se desaparecen y nos dejan caminar. ¿Ves? Y se suben artísticamente acá y los empiezo a pintar. Este vestido es de todos los medicamentos que yo me tomo y lo llamo el enfermo es otro porque todo eso está por dentro de mí. Una diabetes 2 la tienes ahí encima tuyo. ¿Tengo una diabetes 2 encima mía? Sí. Igual tengo yo mucha cabeza faltando medicamentos. Esto, ¿sabes qué es? Metformina con linagliptina, que es el revuelto para el azúcar. La subsistencia mía es un canje. Un retrato no lo vendo por lo que vale, sino por lo que tiene. Yo te hago el retrato a ti. Y te digo, no, pero yo no tengo 500.000 pesos. No te estoy pidiendo 500.000 pesos que tienes. Yo tengo huevos. Deme unos huevos. Y me dan huevos durante seis meses. Un soñador puro. Así era Gonzalo. Pues hoy día no abunda quien apuesta por existir en vez de subsistir. Y tan real era su forma de vida que nos paseamos hasta un local donde había canjeado desayunos por bastante tiempo a cambio de un retrato. Todas las personas que llegan a mi taller indiscutiblemente tienen que dejar una firma. Y estoy absolutamente seguro que todos montan en bicicleta. ¿En motocicleta? Montan en bicicleta. Pero contigo hago una excepción. Montan en motocicleta. En la nalga. Ah, qué verraquera. Por y para siempre, Gonzalo. Ha sido un placer de volver a estar aquí. Y antes de irme, don Gonzalo me dio dos grandes consejos. Yo no quiero que la gente viva para la enfermedad que tiene. Esa es una cosa transitoria. Tienes que vivir es para ser feliz. Tienes que vivir es para que se la gocen como un putas. Ese y este otro. Acuérdate que la policía siempre te joderá. Bueno, don Gonzalo. No, don no. Que me dijo que me iba a hacer sangre en la cara como lo voy a decirle don. Pero estás muy lejos. Estoy muy lejos. Y tengo un casco. Así que mucho cuidado que igual te dañas esas manos de pintor. Muchísimas gracias por todo, Gonzalo. Para mí ha sido un placer conocerlo. Te he visto disfrutar. Te he visto disfrutar también. Yo creo que tú también me has visto disfrutar a mí. Entonces, si los dos estamos vibrando en lo que cada uno sentimos, es que algo estamos haciendo bien. Vamos a ver si podemos transmitirle al mundo un poquito de lo mismo. Qué berraquera haberte conocido. Qué berraquera recíproca. Ha sido una recíproca berraquera. Hasta luego. Gracias por todo. Chao. Me ha caído muy bien, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Qué berraquera. Es atortolante haber conocido a este señor. Qué alegría más grande. Qué suerte he tenido. Gracias, Catalina. Gracias, gracias, gracias. Estos son los encuentros que dan el sentido a Soy Tribu. Viajar en moto simplemente sería demasiado aburrido para mí. Lo siento. Si hay quien se conforma con eso, para mí son los encuentros humanos los que marcan la diferencia. Y dicho esto, me voy a otro lugar increíble de la Colombia profunda llamada Villa de Leyva. Muy feliz, tío. Muy feliz. El mensaje de Gonzalo ha sido la bomba. Qué alegría, qué alegría, qué alegría que la vida son dos días. Maravillosa experiencia. Colombia, Colombia lleno de color y de felicidad. Que estoy feliz, señores. Estoy feliz. Que no puedo estar más contento. Porque siento que sirvo a mi propósito. Siento que sirvo a mi propósito. Qué bendición saber que estoy haciendo lo que quiero hacer con mi vida. Vaya. A veces se me olvida porque ya llevo dos años haciéndolo. Pero cuando tomo conciencia, como en este preciso instante, es como un orgasmo emocional. Como un chute de energía. Porque... Es como... Tener la felicidad. Hacer lo que nos guste. Intentar dedicar el máximo tiempo posible a eso. Intentar vivir de eso, si es posible. De verdad. Qué alegría. Qué alegría, tío. Estoy radiante ahora mismo. Porque vine aquí siguiendo mi intuición. Y me encanta comprobar que mi intuición no falla. A veces falla. Pero esta vez no. Esta vez acertado al pleno. Pues vibro con él, tío. Porque me considero artista. Me considero una persona que también hace lo que quiere con su vida. Y este pibe, pues, lo lleva haciendo desde los 26 o 27 años. Y poder ver eso, es como un espejo, ¿no? O sea, lo veo reflejado en él. Me veo a mí mismo y digo, pues, yo creo que cuando sea viejito voy a ser así. Feliz, risueño, buena gente, buena chon. Diciéndole cosas bonitas a la gente. Intentando utilizar mi tiempo para crear algo bello y dejar una huella positiva en el mundo. Pues eso es lo que yo creo que quiero hacer con mi vida. Haga lo que haga. Haga lo que haga. Ese es un poco el... Purpose. Bueno, yo sé que llevo unos cuantos vídeos ya a nivel social. Y que hay mucha gente que queréis ver canciones. Caracoles, carreteras y caminos. Vamos, aventura en condiciones que Colombia se presta a ellos. Y esa era la idea que había trazado después de la fugaz visita que haría a este bonito pueblo. Fundada en 1572, Villa de Leyva es uno de los municipios más antiguos y hermosos de Colombia. A pesar de estar infectado de turistas en los días que fui, he de reconocer que su gran plaza, sus calles y fachadas me hicieron sentir momentos como en un pueblo de mi propia tierra. Y qué coña, en realidad así era, pues cada día que pasaba de viaje me sentía parte no tanto de un país, sino de la tierra que en ese momento pisara. Insisto, parte de, no propietario. ¿Acaso un pájaro se cree dueño del cielo que surca? Hay matices que marcan tremendas diferencias. Madre mía. Qué planos tan buenos, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Qué montañas aquí. Qué un paisaje tan diferente. Por naturaleza, tendemos a mirar a lo que tenemos enfrente. Sin embargo, a veces las mejores cosas suceden arriba de nuestras cabezas y precisamente ahí arriba es por donde suele andar la mía, la cual en esta ocasión tuvo una visión clara. Era hora de buscar aventura allá por donde casi nadie pasa. Era hora de bailar en solitario con emociones y peligros. Era hora, en definitiva, de ir y volver a los llanos orientales colombianos por dos rutas de off-road frecuentadas por la guerrilla y el ejército. Bueno, el comienzo de la tierra debe estar al caer, porque llevo ya dos horas conduciendo en asfalto, o tres, y esto cada vez se pone más rural, con lo cual más me gusta, la verdad. Es que necesitaba ya hacer algo de aventura, tío. Porque la última parte de Ecuador y todo lo que he hecho de Colombia hasta ahora ha sido por asfalto y ya es como una droguita. Como una droguita que le hizo al cuerpo, niño, dame candela que quiero un poco de traqueteo, un poco de movimiento, a ver qué pasa aquí. Y bueno, pues uno no puede sino estar en coherencia consigo mismo y siempre que sea una cosa que no te dañe demasiado, pues obedecer. A ver, espero no meterme en cuestión hoy. Espero que hoy no sea el día. Pero bueno, que tengo ganas de llegar a los páramos colombianos, una zona que, según me han estado explicando, antes, vamos, que no se podía ir porque la posibilidad de que la guerrilla te secuestrara era del 95%. De hecho, por lo visto, me han estado contando que la gente no salía de las ciudades, que si se viajaba, se viajaba en avión. Porque es que de verdad que era muy posible que la guerrilla te secuestrara. Y toda esta zona me la han calificado de zona roja, antiguamente, hasta unos años. Se supone que ya no. Hombre, yo si me encuentro un guerrillero, pues le diré, parcero, a mí no, que yo estoy en medio de una misión igual que tú. Así que a otro. Bueno, a otro tampoco, lo suyo es que no secuestres a nadie. Pero no, que a otro taller no hay ciclistas, tío. Si yo fuera guerrillero, secuestraría a un ciclista. No es porque me caigan mal los ciclistas. Hasta luego, parcero. Sino porque es mucho más fácil, porque yo tengo un motor de 850 centímetros cúbicos. Entonces prefiero perseguir a un ciclista que se va a cansar antes que al de la moto. Digo yo, vamos. La verdad es que luego qué haces con la moto. Pero, pero quién va a robar esto tan grande. Pero si es que es muy grande. Si es que esto es enorme. No es práctico. Para robar no es práctico. Y bueno, estamos bajando un valle, por si no os estáis dando cuenta. Y la verdad es que esto tiene buena pinta. Lo que yo quiero es que empiece la tierra ya. Tenía muchas ganas de hacer esto en Colombia. Y ahora en un ratito va a comenzar. Paciencia, gente. Paciencia que ya comienza la aventura. Y no solo eso, sino con la cantidad de camas que llevas. Decía que la razón por la que tengo tantas ganas de visitar los llanos es porque no es selva. Entonces diferente de los anteriores países. Terminan los andes y comienzan los llanos y después comienza la selva. Y bueno, pues me ha parecido curioso la diferencia. Y luego en un rato vamos a ver cómo es. Si merecía la pena o si estoy perdiendo el tiempo. Echando un vistazo al mapa, lo que parecía era más bien lo contrario. Iba a aprovechar muy bien el tiempo. Pues la ruta 64 me llevaría desde Xoche hasta Tame. Pueblo donde haría noche para el día siguiente avanzar por los llanos hasta Saravena. Y encarar la ruta 66 colombiana a ras de la frontera de Venezuela. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes algún lugar por aquí para comer sopa, pescado o algo rico? Ahí hay un restaurante. ¿Sí? Vale, perfecto. Muchas gracias. Y una pregunta más. ¿Para los llanos esto es asfalto o es tierra? Hasta 4 kilómetros paimentales. Y para el sol, un solo traje allá. Pero es buena tierra, ¿no? Vale. ¿En cuánto tiempo llegará a los llanos, más o menos? Arauta. El llano Arauta es 4 horas y media. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Vamos a ver si podemos encontrar una trucha. Y parece que sí, que tengo 3 horitas y pico de tierra. Vamos a tener suerte al final. Muchachillo, empújame. Empuja, empuja sin miedo. Ahí está. ¿Qué me has preguntado? ¿Qué me has preguntado? Me has preguntado que si soy un hippie. ¿Será por la barba? ¿Qué ha caído? ¿Que si soy un hippie, dices? Sí, lo soy. Me dice el muchacho. Señor, usted es un hippie. Que ni con una BMW me libro, coño. Ni con una BMW me lo toco. Pues sí, supongo que algo hippie soy. Ay, Dios mío. Soy algo de esto y algo de aquello. La verdad, no sabría cómo definirme. Pero después de unas cuantas aventuras, comienzo a pensar que una de las razones por las que me meto en ellas es para tratar de averiguarlo. No sé, como de acercarme a una vía de escape cósmica que me revela trazos abstractos de la persona que estoy destinado a ser. Qué suerte que puede haber. Vaya. Envidia de la sala, pero envidia. Mira, el latín se cierra. A mí este chaval me parece muy salado. De verdad. Sí, sí. Que me parece muy salado. Y me parece súper bien que estemos viendo estos vídeos para ver esas zonas más escondidas de Colombia que la gente normalmente no suelen ir a ver. No se ven. Van a los sitios más turísticos. Sí, sí, sí. La verdad. Y conocer la realidad y que la gente te cuente lo que hay. Exacto. Y que te lo cuente la gente de ahí. Sí. Que es la gente que sabe realmente todo. Entonces, ay, sí. Sí, sí. Me gusta mucho. Además, que le parece muy simpático. Me parece que hace los vídeos... Se le nota con mucho amor. Se le nota que lo hace con mucho cariño. Sí. Y que es feliz. Exactamente. Que es feliz haciendo lo que realmente le gusta, que es viajar y conocer el mundo y, bueno, ir con la moto porque se le nota. Hombre, su moto, su moto, su moto, madre mía. Creo que se le nota un poco que le gusta ir en moto. Sí, un poquito. Su moto es, madre mía. Así que sí, me da muy buena sensación cuando vemos a este chico. Da buen rollo. Sí, da muy buenas vibras. Me gusta mucho. Además, eso que me gusta mucho como está enseñando Colombia. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Soy Tribu en Colombia. Muchas gracias por haberme visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.